Los convenios de salud están encaminados para la fecha del 25 de febrero en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde me he invitado Cancillería a concurrir junto a las autoridades del Ministerio de Salud de Bolivia. Vamos a avanzar en este convenio de reciprocidad. Ellos están cambiando su sistema de salud. Hay voluntad de que lleguemos al acuerdo y bueno, venimos trabajando fuertemente en eso y creo que tenemos que lograr, es un gran desafío la integración real de la región. Y que la posibilidad de complementarnos con las fortalezas de uno y otro y fundamentalmente trabajar sobre la reciprocidad que hasta ahora nosotros hoy no tenemos. El gobernador en su discurso hizo, menciona que el gobierno de Tarija estaba dispuesto a realizar un convenio y que en esta semana quizás recibió una llamada. Quizás sean los primeros con quien van a llegar un trato. En realidad tenemos ofrecimiento del gobierno de Tarija y del director del hospital de Villasón de hacer convenios, pero Cancillería nos pidió que hagamos los convenios primero país-país y luego avancemos provincia-provincia.